Yacire Pinedo Vázquez, 25 años, en el 2018 avanza en la carrera de contabilidad y en el 2022 termina graduándose de la Universidad de las Américas, natural de Tarapoto. Una persona que vive sola en Lima, una persona que alquila un espacio en una casa, una persona que es vista como alguien solitaria por sus vecinos, que ha tenido algunos problemas con los vecinos. Por ejemplo, vecinos de Yacire señalan que ella reclamaba mucho por los recibos de agua que había que pagar, defendiendo sus derechos. La asistía un amigo abogado, esto cuentan los vecinos de Yacire. Ahora, una persona que llega al aparato público aparentemente a partir de una relación, a partir de este conocimiento, esta cercanía con Alberto Tarola en un primer momento, pero en un segundo momento con César Figueredo. ¿Quién es César Figueredo? Y que Yacire Pinedo lo termina presentando como uno de los que armó, que urdió este presunto complot, porque eso es lo que ha salido a decir Yacire Pinedo, que esto es un complot, que lo que buscan es desestabilizar al gobierno y sacar a Alberto Tarola. Acusa directamente ella a este personaje, César Figueredo. ¿Quién es? Es un exdirector de COFOPRI, funcionario público, que tuvo llegada durante el gobierno de Martín Vizcarra. Si uno revisa las redes sociales de este funcionario público, recuerda ese momento cuando estaba en COFOPRI, cuando hombro a hombro entregaba títulos de vivienda junto a Martín Vizcarra. Y allí viene la teoría, la respuesta que te da Yacire de esto está armado, esto está planeado y viene desde ese lado político. A César Figueredo también le atribuye Yacire una relación cercana con el hermano de la presidenta, con el señor Nicanor Boluarte. Y esto regresa a la figura de un gobierno con dos espacios fuertes de poder, el poder del premier Alberto Tarola y su equipo de ministros y el poder del hermano mayor de la presidenta, sin cargo alguno, pero que es una persona de confianza y que tiene cercanía con el equipo de asesores de la presidenta. Estas dos fuerzas nutren al gobierno. Y la versión de Yacire es que esto ha salido de la segunda fuerza, de la fuerza que dirige Nicanor Boluarte. Entonces, todo ese lío político, todo ese entramado político ha por lo menos dado una versión que hoy desde el Congreso dicen escuchemos al premier y le ha permitido al premier tener una cuartada con la que hoy se va a defender. El audio no corresponde, dice Yacire, en beneficio del premier a la época cuando Alberto Tarola era funcional. Entonces, ahí tienes por lo menos un lío, un resumen de lo que ha pasado en las últimas horas de este tema. Tienes y no tienes, porque en realidad la versión de ella no termina, o sea, que sea un complot para sacar a Alberto Tarola es perfectamente probable. Yo te decía ayer, ¿quién se beneficia de la caída de Alberto Tarola? Nicanor Boluarte, porque hay algunas versiones que hablan de que hay dos enfrentamientos, a quien escucha más la presidenta, a quien le hace caso más la presidenta, a Alberto Tarola o a Nicanor Boluarte, pero eso no significa que porque sea que tu fuente, vamos a suponer, en absoluto abstracto, ¿no? Que tu fuente sea Nicanor Boluarte, el que te da la información, sea mentira lo que le atañen a Alberto Tarola. No significa que sea mentira. Siempre cuando te dan una información, a ti como periodista de investigación, te llega un dato, lo primero que tú tienes que saber es quién es la fuente que te lo da. Normalmente la fuente es interesada, el deber patriótico, hacer patria, normalmente no es. Normalmente la fuente está frustrada por algo, molesta por algo, quiere sacarte del juego, es el que perdió la licitación, es la expareja. Normalmente tiene algún matiz de venganza y ribete el que te aporta la información para afectarte, perjudicarte. Pero eso no significa que no denuncie un acto de corrupción, que no esté denunciando algo indebido, antiético. Si el audio es el 2021, la señorita en el 2021 todavía no había terminado la carrera, porque resulta que la carrera terminó en el 2022. Y sin embargo, al toque rapidito la contrataba el Estado, le daba órdenes de servicio. O sea, ¿cuánta gente a los... ¿Su última orden de servicio de qué etapa es? Bueno, tiene Ministerio de Defensa 2023, dos contratos por 53 mil soles, órdenes de servicio. Por eso, mire, ¿cuánta gente a los 23 años, porque a los 22 años atrás, puede tener contratos por 100 mil soles con el Estado? ¿Cuál era su experiencia? No había ningún otro proveedor que pueda facilitar ese servicio con más tiempo, con más experiencia en su CV, en su hoja de vida. Son muchas curiosidades, muchas cosas que no tienen sentido, que no anula que haya un interés por parte de Nicaragua López. Como lo que no sé quién, cómo entra en la figura, es Martín Vizcarra. ¿Por qué? Porque este señor César Figueredo es secretario general del partido Perú I. Que es el partido de Vizcarra. Que es el partido de Martín Vizcarra. Hay una foto que ha enseñado ella, donde sale con Vizcarra. Exacto, mostrándote un poco la cercanía de Figueredo con el líder de ese partido. Pero en la foto sale ella con Vizcarra. Claro, pero ella era cercana a César Figueredo según su propio testimonio. Ok. En un primer momento, relación sentimental con este otro funcionario del Estado. Y en un segundo momento, cercanía a Mical, que César Figueredo ha confirmado para Latina. Pero él niega estar detrás de este supuesto complot. Pero sí admite conocerla. Vamos a escuchar la versión de César Figueredo que, en comunicación con Latina, quiso aclarar esta situación y negar lo que había dicho Yacire. Antes tenemos las propias frases de Yacire en entrevista con Willax Televisión. Donde ella señala esto, ¿no? El audio con Otárola es de enero del 2021. En realidad es un video y está recontraeditado, dijo Yacire Pinedo. Todo está orquestado, dirigido para sacar al señor Alberto Otárola. Preocupadísima por la chamba de Alberto Otárola, por cuidarle la chamba. Y después también dice, me siento vulnerada que la ministra de la mujer salga a defenderme. Hace incluso un llamado a la presidenta. 25 años y ya llama a la ministra que la defienda, llama al premier. O sea, ella, qué suerte, ¿ah? Tiene unos contactos en las altas esferas de la nada. Sí que se mueve en las altas esferas del poder. Así que tiene al ministro, al viceministro, jefe Cofopro y su amigo, su pata. Llena de amigos en el poder. Sí, y precisamente uno de esos amigos, César Figueredo, a quien ella acusó de distribuir el material, ha salido a responderle. Vamos a escuchar lo que dice este exdirector ejecutivo de Cofopri, vinculado en esta trama y señalado como el que vendió el material. Por supuesto, él lo niega. Ella vino un día a la oficina, como te digo, yo la conozco, a su familia, a todos, y me da mucha pena por todos ellos. Este, un problema que tenía con un cirujano plástico, que por razones de confidencialidad profesional no te voy a decir quién es, pero de ahí a que yo haya tenido los videos, a que yo haya distribuido videos, audios, documentos, lo que sea que ella diga, eso es absolutamente espalda. Mira, yo, todas estas conversaciones que he visto, están todas, yo no las conozco. Alguien estaría manipulando a esta pobre chica para que salga con versiones absurdas. Bueno, esto era lo que quería decir César Figueredo, anunciando también demandas. En su respuesta, Yaciré Pinedo metió a la historia hasta al exministro de Defensa, Jorge Chávez. Y tuvo que desmentirse más rápido que volando, lo cual complica su testimonio, porque cuando uno sale a dar una versión, la credibilidad es esencial. Es una persona que no conocemos, de la cual no tenemos mayor historial, más allá de sus órdenes de servicio, de, en realidad, su fortuna para ser contratada en el Estado con órdenes de servicio tan jugosas y tan generosas, con una falta de experiencia laboral evidente. Porque si la señorita empezó a trabajar en el 2018 y se graduó en el 2022 y tiene 25 años, o sea, por sumas y restas no te da la experiencia laboral suficiente. Pero acá estamos hablando de una situación bien complicada porque empezó ya a decir, no, 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 yo no estaba hablando de él, estaba hablando de otras personas. Y en todo caso, ¿cuánto puede probar? Si es un video, por ejemplo, ¿por qué no ha mostrado el video? Sería interesante... No sé, no, si lo tiene... Si dice que está recontraeditado, puedes elegir qué parte. Yo te voy a enseñar este minuto. Por ejemplo, acá donde dice, este, mi amor, y luego viene el pásame tu CV, recontraeditado. Bueno, mira, este es el video, acá está lo que dice. Claro, digamos, eso es parte de lo que tiene que ver con el fondo de esta denuncia. Audios, conversaciones privadas que por el hecho de tener entre sus interlocutores a figuras públicas, autoridades, tienen una relevancia pública, ¿no? Eso es lo que se entiende, porque aquí, de lo que ocurra con la vida sentimental del premier... Ah, por supuesto. Digamos, ese interés es absolutamente privado, pero del intercambio y el ofrecimiento de trabajo, de pedir un currículo en vite, que era el origen, digamos, del tema, de decir, dame tu CV, y mezclar eso con una relación sentimental, allí hay una... para algunos políticos, la configuración de un delito, y de hecho la Fiscalía, Lore, ha formalizado investigación por delitos de negociación incompatible, patrocinio ilegal. Esas son las figuras que ve la Fiscalía. En el Congreso van por tráfico de influencias. De todas maneras, son todos estos delitos de corrupción de funcionarios. Y por eso también queda tocada la imagen del premier. Primero, por una acción indebida, una acción que no es la que se espera de un funcionario, y después me parece que la denuncia tiene también un carácter importante con el tema mujer, con el tema clase política, políticos peruanos involucrados con ciudadanas más jóvenes, que de alguna manera hay un intercambio de ofrecimiento de trabajo con una relación sentimental. Y eso acaba siendo lo brutal. Que puede ser peligroso, que puede generar incluso una mirada muy crítica de la propia presidenta, creo que es el principal escollo acá. La presidenta no quiere que el gobierno sea manchado con una imagen de esta, de una persona que solicite este tipo de favores. Eso es durísimo, pero además ya hay una falta a la verdad por parte del premier. Porque el premier ha dicho que la vio una vez, y ha salido esta chica a decir que ha tenido una relación. Entonces ya ahí hay una mentira, hay una falta de transparencia, hay una visita que no se registró. ¿Por qué no se registró su visita cuando fue a ver al premier? Entonces ahí hay muchas cosas que no cuadran en su versión. Y como bien dices, esto toca el tema mujer, esto toca el tema de estos ribetes, y es el escándalo internacional, además la credibilidad de la figura del premier. Hay una línea de investigación todavía no muy desarrollada, pero a partir de los vecinos de Yaciré, que señalan haber visto vehículos de seguridad del Estado cerca al domicilio de esta persona. Eso haría más grande la situación, ¿no? Eso ya... Es un tema más complejo. Entonces, esa es la magnitud del problema que hoy aborda la presidenta, y se definirá de todas maneras el futuro del premier para la noche, ya creo, Loria. Bueno, vamos a estar al pendiente. Recuerden que nuestra pregunta es, ¿qué es lo que debe hacer Dina Boluarte con Alberto Tarola? No sé si ustedes creen que debe mantenerlo en el cargo, que Alberto Tarola debe seguir siendo premier. Participen de nuestra encuesta escaneando el código QR, y ya más adelante, en breve nada más, vamos a dar los resultados. ¡Gracias!